Grabando en 5, probando... Ya va, me llegó un mensaje... Que conocen todos mis secretos... Van a descubrir que yo fui el que me comí el último pedazo de torta. Hola, hola, bienvenidos nuevamente a mi canal Kineticos, yo soy Frank y el día de hoy vamos a estar hablando de una serie que a mi parecer estuvo bastante interesante. Un hacker viene y vuelve loco a todo el mundo en la escuela, le empieza a revelar sus secretos, que sí, que este es gay, que este no es gay, que este es transexual, que este es ladrón. Entonces se forma un tremendo lío en donde hasta el director se ve involucrado y todo termina en una especie de tragedia. Así que si te interesa la reseña y mi opinión acerca de esta serie, pues sigue viendo el video. Pero antes te invito a que si aún no lo has hecho, te suscribas al canal dándole click al botoncito de abajo y formes parte de esta comunidad de Kineticos bastante chévere, bastante cool. Y también si aún no lo has hecho, me sigas por mis redes sociales en donde me vas a encontrar como arroba Frank Kineticos. Ahora sí, Control Z. Control Z es una serie mexicana que se estrenó el 22 de mayo en Netflix Latinoamérica. Y de una vez se repuntó en el top número 10 de las series más vistas de esa semana. Es una serie en el género drama, suspenso, juvenil. Viene a ser la competencia de lo que sería élite, pero en la versión mexicana. Esta serie fue creada por Carlos Quintanilla, Adriana Peluzzi y también por Miguel Moreno. Está producida para Netflix por Lemon Studios y está protagonizada por Ana Becerril en el papel de Sofía. Esta chica se ha ganado varios premios a nivel cinematográfico, pues su carrera empezó en el cine, con decirles que se ganó hasta el premio de la audiencia del Festival de Cannes. O sea, también está protagonizada por Michael Ronda en el papel de Javier. Sion Moreno en el papel de Isabela. Macarena García como Natalia. Fiona Palomo como María. Andrés Vadia como Pablo. Jankel Esteban en el papel de Raúl. Patricio Gallardo en el papel de Jerry, entre otros más. Esta serie está conformada por 8 capítulos que duran alrededor de 30 minutos cada uno. Y se trata de una serie de jóvenes que están en un colegio, el Colegio Nacional, un colegio de gente bien, de gente pudiente, en el cual una serie de eventos hace que salgan a la luz o salgan a flote todos los secretos de los alumnos. Sofía, quien es la protagonista, ella no tiene poderes sobrenaturales ni especiales, pero es muy observadora y esto le permite a ella meterse en la jugada y tratar de descubrir quién es el hacker que los tiene a ellos amedrentados exponiendo sus secretos. Bruno, creo que ese no es. Quita eso y no quita. Para mí Control Z viene siendo como que la versión mexicana de estas series juveniles en donde metieron una licuadora a RBD y metieron a Élite y metieron otras series más para crear algo más actual. Trata temas bastante importantes e interesantes como es la violencia escolar, el acoso cibernético, también trata temas de las personas transgéneros, de cómo es la vida de los chicos ricos de estas escuelas adineradas en México y muchos otros más. Es una serie que a mi parecer está bastante bien realizada, tiene una buena propuesta estética, quisieron alejarse un poco de lo que se venía viendo en otras series mexicanas en donde los colegios son unos lugares súper rimbombantes. Estos son lugares o espacios más actuales, más acristalados, vemos cristales por todos lados. De hecho, esto forma parte fundamental de la trama de que el techo sea acristalado, el techo del patio del colegio sea acristalado. ¿Por qué? Porque desde allí Sofía observa a todas las personas. Pudiera parecerse un poco weird, un poco raro de que una persona esté observando la vida de los demás, porque una cosa es chismear, que es normal, ahí es mucho más normal, pero otra cosa es observar qué es lo que pasa. Entonces, desde ese punto de vista, Sofía logra conocer la personalidad de todas las personas que integran su círculo de compañeros, porque no son sus amigos. Ella es una persona bastante underdog, bastante retraída. De hecho, el background de Sofía es que en el semestre pasado o en el periodo anterior, ella estuvo internada en un hospital psiquiátrico, su papá falleció. Esto me recuerda un poco a la trama de Yo Nunca. Yo les hice una reseña de esa serie, si no la han visto aún, se los dejo por aquí arriba, en el cual también la protagonista de esa serie vivía ciertas circunstancias similares. Pero volviendo a Control Z, aquí vemos cómo presentan a los personajes de una manera bastante directa, sin muchos rodeos en donde ya tú sabes quién es el bully, quién es la popular o quién es el grupo de populares, quién es la que más resalta, quién es la menos popular, que en este caso es Sofía. Y también presentan a Javier. Javier es un chico que al principio se muestra bastante simpático, es una persona que quiere ayudar a todo el mundo, quiere como encajar, él es el nuevo en la escuela. Sin embargo, a medida que van pasando los capítulos, vemos las verdaderas intenciones de Javier, que al final del día no son malas, pero pueden malinterpretarse. También tenemos personajes bastante relevantes para la historia, como es el de Isabela, encarnada por Sion Moreno. Como dato curioso de este personaje es que Sion, en la vida real, también es una persona transgénero. Ella nació siendo niño y, pues, se cambió de identidad, cambió también de género, de sexualidad y ahora es mujer. Esta actriz nació en el Paso, Texas. ¿En el Paso, Texas? Nació en Texas y es de padres mexicanos. Entonces, ella dice en varias entrevistas que ella se sintió bastante conectada con este personaje, ya que le pareció algo similar. Ella nació siendo niño, cambió su género, pero en su escuela le hacían mucho bullying y ella tuvo que cambiar de escuela para que, para dejar atrás ese pasado, pero pasó lo mismo que pasó en Control-Z, le expusieron sus secretos y como que fue peor. Tenemos al personaje de Raúl, quien en primera instancia es el niño popular, el hijo rico, el papá es gobernador, pero a mí me pasó algo particular con este personaje porque al principio tú dices, bueno, él no es tan relevante en la historia y termina siendo uno de los protagonistas de la historia. La historia está basada en torno a un hacker tipo Anonymous que se presenta un día y empieza a exponer los secretos de todo el mundo en venganza. Y esto me hizo recordar un poco, o siento que esta serie tiene un poco de influencias o está inspirada un poco en series como You, por ejemplo, en donde él es stalker o una persona que sabe los secretos de todo el mundo aparece. También me parecieron ver referencias directas o bastante directas de V de Vendetta, la película de Natalie Portman en donde hay un justiciero, en donde expone los secretos del alto mando en Reino Unido, etc. Entonces, por ese lado, bastante bien los argumentos me gustaron bastante y llevándolo a un periodo actual en donde vemos que cada día el uso de redes sociales es bastante importante y todo el mundo tiene presencia en las redes sociales donde de cierta manera exponemos nuestra vida, lo que hacemos, lo que no hacemos. Sofía, quien también tiene un pasado, se ve afectada porque el hacker también la chantajea. Le dice que, bueno, si ella no hace lo que él quiere, le va a exponer sus secretos. Ella, al final de todo, descubre quién es el hacker. Pues no les voy a hacer spoiler, pero es bastante buena. Lo único que no me gustó de la serie es que es un poco predecible. Es un poco predecible porque ya el capítulo 4 ya yo sabía quién era el hacker. Ya de ahí en adelante era como que, bueno, vamos a ver qué va a hacer este tipo ahora. Ahora vamos a ver qué va a hacer en este punto. Ahora vamos a ver qué va a hacer en este punto. Sin embargo, bueno, a mí me pareció descubrirlo en el capítulo 4. No sé ustedes, díganme en los comentarios si ya la vieron. En qué capítulo se dieron cuenta quién era el hacker realmente. La historia continúa. Hay bastante violencia, violencia explícita en la serie. No es una serie para jóvenes pequeños. Creo que es clasificación de 16 en adelante, 16 años en adelante. Eso es algo que no me gustó, pero sí le entiendo la justificación. Y fue que exageraron muchísimo en las escenas de violencia. Como que maximizaron todo el problema. Y claro, obviamente para llegar a un fin narrativo para la serie, ¿no? Pero sin embargo, a mí me pareció que exageraron demasiado. Porque en la vida real yo creo que eso no pasaría, ¿no? Pero pues la gente está loca. Ustedes saben que la gente hace muchas loqueras. En Estados Unidos hemos visto casos de personas que entran con armas a la escuela y tirotean a todo el mundo. O sea, es algo que realmente pudiera pasar. Y que en algunas partes ha pasado, ¿no? Pero bueno, para una serie me pareció que estaba un poquito exagerado. Sin embargo, no me molestó en cierto punto de que eso lo hubiesen hecho de esa manera. Para mí la serie está bastante buena, está bastante recomendada. Siento que estaba, está bien, está bien el elenco. Me gustó bastante, me gustó bastante las actuaciones. Me gustó bastante la propuesta fotográfica, la propuesta estética de arte. No estaba sobrecargada porque a pesar de que era gente bien, tú no lo sentías como gente bien. Tú lo sentías como que era gente normal. Como tú y como yo que no pertenecen a la clase alta y que no tienen toda esa plata, ¿no? Entonces eso me pareció bastante bueno. Lo chévere de esto es que Netflix ya aprobó la segunda temporada. Obviamente, si ellos ven que en el estreno la serie se coloca entre las 10 principales, obviamente es algo que es rentable para ellos. Y dieron aval para una segunda temporada. Para mí una segunda temporada, bueno, lo que me gustaría ver a mí en una segunda temporada es que no fuera el mismo elenco, no fuera la misma escuela, pero sí fuera el mismo argumento del hacker. Como que alguien copiara esa idea y la hiciera en su escuela. Sin embargo, hay cosas que resolver de esta trama de la temporada 1. Quedan muchas cosas abiertas en el capítulo final, que ustedes la verán y me van a decir si es verdad o no. Pero darle más o estirar un poco más la cabulla en este argumento, en esta trama de la primera temporada, yo creo que sería innecesario. Espero que te haya gustado este video. Si es así, dale pulgar arriba. Déjame en los comentarios si ya viste la serie, qué te pareció. A mí realmente me gustó bastante. ¿Te gustó a ti? ¿Qué no te gustó? ¿Qué opinión tienes al respecto? Se tocan temas bastante sensibles, bastante buenos. Y yo creo que esto sería un tema de debate aquí abajo en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho, dándole clic al botoncito rojo que ves abajo en pantalla. Y así ayudas a crecer esta comunidad de kinéticos. También recuerda que si te gustó el video, lo puedes compartir por tus redes sociales. Y hablando de redes sociales, sígame por las mías, en el cual me vas a encontrar como arrobafranquinético en todas las plataformas. Y como siempre te digo, nos vemos en el próximo video. Bye.